Hola, soy Juan Sebastián Rosso, viceministro general TIC. Súmense a La Paz Digital. Hoy lanzamos nuestro gran concurso Conciencia. Haz conciencia, el ciberacoso es contigo y conmigo, es con todos. Todos podemos ser héroes anónimos y salvar a muchos niños y niñas del ciberacoso. El ciberacoso son todas las conductas hostiles que se hacen de manera repetida y deliberada a través de las tecnologías de información y comunicaciones. De eso hablamos cuando hablamos de ciberacoso. Lo que estamos lanzando en el día de hoy es una campaña que se llama Conciencia. Está en un portal que se llama www.conciencia.co y lo que queremos es lanzar un gran concurso nacional. Lo estamos lanzando con Bavaria, con todos los socios, con Red Papaz. Queremos lanzar ese concurso para que estudiantes e instituciones educativas participen. ¿Qué queremos de los estudiantes? Que nos cuenten las mejores ideas que tienen para prevención del ciberacoso. ¿Y qué queremos de las instituciones educativas? Que nos cuenten lo que ya están haciendo para prevenir el ciberacoso. Con el concurso de toda la gente vamos a lograr tener como gobierno un mapeo de toda la situación del ciberacoso y de prevención del ciberacoso a nivel nacional. El concurso arranca hoy, 15 de septiembre, y va hasta el 15 de noviembre. Y esperamos que todos participen. No se les olvide www.conciencia.co y ahí están todas las bases del concurso y los premios que son muy jugosos para que todos se animen. ¿Podrías llegar a ganar alguno de estos, estos o estos premios? Hola, hola. Yo soy Kika Nieto. Quiero enviarles hoy un saludo muy especial a todos mis amigos de Vive Digital y quiero hacerles una invitación enorme y súper importante a que se una a toda esta iniciativa para dejar de pensar que el tema del ciberacoso, del ciberbullying, no es un tema con nosotros. Como no somos la víctima y tampoco somos el victimario, digamos que no tenemos nada que ver con este tema, no es así. Somos la audiencia y como audiencia tenemos el poder de permitir o de rechazar, dejar que esto continúe o de pararlo para siempre. Así que no te depresa, únete a esta iniciativa, entra, puedes entrar a la página de www.conciencia.co para participar en el concurso. Es un concurso abierto nacional para instituciones y también para estudiantes. Así que dale, los premios van a estar increíbles. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Javier Ramírez y les tengo una invitación muy especial. En el momento yo estoy en un evento de Conciencia y es porque se lanzó un concurso muy chévere para combatir el ciberacoso, para que ustedes muestren todas sus ideas creativas de cómo creen que se pueden combatir el ciberacoso. Lo único que ustedes tienen que hacer es entrar a www.conciencia.co y mandar una idea creativa, ya sea una foto, un video, un dibujo, cualquier cosa que ustedes piensen que podría ser una idea creativa para combatir el ciberacoso. Lo pueden enviar y recuerden que hay unos premios muy chéveres y toda la información está en www.conciencia.co, así que participen.